listo, vamos a ver si les quedo bueno, entonces asterisco, entonces la primera, la primera, asterisco sería, a, perdón, éxito, a, a, b, a, b, bueno, ahí seguiría a, a, y bueno, a, b, ya está, a, b, luego seguiría a, b, a, b, 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 a, b, bueno, y sigue así, a más, pues este mismo, es este mismo cuento chino, pero sin el éxilo, what, bueno, es esta misma vaina, pero sin el éxilo, muy bien, luego, si esta cadena pertenece, sí, porque ustedes observen, forma de a, b, y b, y b, a, y ¿cómo se forma b, a? pues con una b, que está, y con una a, miren, entonces la respuesta es sí, b, 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 b la puedo formar con dos bs, y a, pues la forma con dos as, entonces, sí, luego viene la segunda, ¿cierto? que sería, a, punto b, eso sale largo, ¿no? pero bueno, a, punto b, ¿cierto? sería, voy a copiar el que ustedes tienen, muchachos, porque todo sale larguísimo, y voy a aprovechar el esfuerzo que han hecho, entonces, eh, a, b, que vemos a, b, bueno, a, b es eso, ¿cierto? si ustedes notan, y b, a, ¿cierto? b, a, me la voy a robar, lo que ustedes hicieron, miren acá, pues básicamente es, a, b, a, b, a, bueno, y así, luego, b asterisco, b asterisco, ¿qué sería? b asterisco sería, épsilon, ¿cierto? épsilon, ¿cierto? coma, empezamos con la misma, b, b a, luego b b, b b a, luego b a b, luego b a b, luego b a b, y así, ¿listo? y así sigue, bien, muchachos, entonces, bueno, eh, esas serían las respuestas de estos ejercicios, no sé si hay alguna pregunta, por ahora está todo claro, muchachos, de esta parte, de cómo se manejan estas, eh, cadenas, cerraduras de clean, cerraduras positivas, concatenaciones, hazle la manito, si está claro. listo, perfecto, gracias por, eh, la indicación, bueno, aquí está hecho, de todas maneras, no, a ver, muestre cadenas que pertenezcan a los siguientes lenguajes, indique si la cadena vacía pertenece a estos lenguajes, y exprime de forma general, en palabras, el tipo de cadenas que pertenecen a cada uno, entonces, observen este, el E1, ¿cómo lo podríamos mirar? el E1, observenlo, ¿cómo podríamos mirar el E1? entonces, ¿qué piden? pílenlo bien, ¿cómo podrían ver el E1? píllenlo bien, uno podría ver el E1, Primera pregunta ¿Exilon pertenece a L1? ¿Hay forma de que Exilon pertenezca a L1, muchachones, o no? Sí, ¿no? Revisen bien, ¿hay forma de que Exilon pertenezca a L1? ¿W1 y W2 pueden ser vacíos? ¿Acá? ¿Pueden ser vacíos o no? Primera pregunta que les hago Pues yo creo que sí ¿Por qué? No, no es de creer ¿Por qué crees? Porque tiene que ser SITMASTERISCO Ajá Y resulta que sí Sí, efectivamente W1 y W2 pueden ser vacíos Pero ¿será que la cadena en sí será vacía? ¿Ves qué piensan? La cadena podrá ser vacío W1 concatenado con C Concatenado con W2 ¿Por qué F? ¿Por qué F? ¿Por qué F, Juan? Exactamente La mínima cadena que usted puede tener es Exilon concatenado con C Exilon Igual a C Pues la respuesta de esto es no ¿Cierto? No es posible ¿Y cómo podrían describir ustedes estas cadenas? Son aquellas cadenas ¿De qué? Miren acá Hay que leer bien Dice El tamaño W1 es igual al tamaño W2 Donde W1 y W2 pertenecen al cierre del alfabeto Y el alfabeto es AB Entonces ¿Cómo podrían describir esas cadenas? En forma general Sí Podría verse Como aquellas cadenas que contienen una cantidad Que contienen una C en la mitad A su izquierda Bueno, una C a la mitad ¿Cierto? Sí, me gusta que contienen una C rodeada De cadenas con A y B del mismo tamaño ¿Listo? Del mismo tamaño Muy bien Correcto Entonces cualquier cadena puede ser por ejemplo A, C, C, B, A Por ejemplo Siempre va a tener un mismo número de De acá de A sobes Y acá el mismo número de A sobes ¿Cómo podemos ahora sí? Solucionado eso ¿Qué pueden decirme de L2? ¿Qué pueden decirme de L2? La primera pregunta ¿Exilon pertenece a L2? ¿Hay forma de sacar Exilon ahí? ¿Ustedes qué me dicen? A, N, B, A, M ¿Ustedes qué me pueden decir? No Miren muy bien el índice acá Mucho cuidado Miren el índice A, N, B, A, M Donde N es distinto que M Y N, M es mayor o igual que 0 ¿Es posible tener la cadena vacía? Obsérvenlo y me avisan Exactamente ¿Cierto? No Porque si M es igual a 0 N tiene que ser distinto a 0 Y viceversa ¿Cierto? No hay forma Entonces, listo ¿Y cómo describirían estas cadenas? ¿Cómo se describa? Son aquellas cadenas ¿De qué? Son aquellas cadenas Esperen su gusto un toquecito Que necesito espacio Son aquellas cadenas ¿De qué? A, N, B, A, M Que tiene más B que A No necesariamente Porque es bien que es distinto O sea, puede decirse Son aquellas cadenas Que inician con N, A, Cierto Y terminan Con M, B, S Donde El número Donde M, N Es distinto de quién ¿De qué? ¿Listo? Entonces, inician con N, A Seguidos con M, B, S Donde N es distinto que N ¿Listo? ¿Y qué me pueden decir de L3? Primera pregunta ¿Exilon Pertenece A L3? ¿Hay forma de tener Exilon ahí? Siendo diferente De la cantidad Está muy buena tu definición Juan Sebastián ¿Qué tiene la GAP? Siendo diferente De la cantidad Listo ¿Y qué me pueden decir de esta? Exilon distinto de L3 Exactamente Porque es que N Es mayor o igual que 1 No puede tenerse No se puede tener N igual a 0 Bien ¿Y cómo podríamos describir Estas cadenas? No puede tenerse No puede tenerse Es que necesidad Estas cadenas ¿Sí, Santiago? No, Bruno, le andé por error, qué pena. Ah, bueno, dale. Exactamente. Voy a copiar y pegar eso, lo que dijo acá en Sebastián, porque sí, es correcto. Cadenas con N, ¿what? Esperen, esto se... Ah, ya. Cadenas con N cantidad de A, ui, esto es... Ah, listo. Cadenas con N cantidad de A seguidas del doble de cantidad de B, seguidas de N cantidad de C, ¿listo? Bueno, y aquí está. Entonces, generas que tienen una C en el medio, tal que las subcadenas a los lados tienen la misma longitud y, pues, que no está éxito. General cadenas que tienen distinta cantidad de A, D, donde están a la izquierda y en la B. Bueno, y tenemos en general cadenas que tienen el doble de B, que A y que C, donde aparecen de izquierda a derecha A, B y luego C. Aquí igual están, pues, especificadas. Ahora, ¿cómo haríamos esto? Expresen de manera formal los siguientes. L1 es el conjunto de cadenas del lenguaje universal ABC, que empiezan por A y terminan en A. ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo podrían hacer eso? El lenguaje formal es este, ¿no? Este es el lenguaje formal. ¿Listo? ¿Cómo podrían decir esto? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo podrían hacer eso? ¿Cómo podrían hacer eso? L1, ¿cierto? Que es igual, ¿cierto? A A, W A, ¿cierto? Donde W pertenece a la cerradura asterisco. Muy bien. ¿Y L2? ¿Cuántos? Hola, o no hay idea y la hago llorarse en la mano si no hay idea. Bueno, me gustó, me gustó. Donde tenemos W tales que, ¿cierto? W, ¿cierto? Módulo 2 es igual a 0 y W pertenece a la cerradura positiva. Muy bien. Esta es una modela que dijo Santiago. Santiago me dice A a la N, pero esta tiene un problema, Sebastián, que si pongo esto, ¿cierto? A al cuadrado, perdón, 2 a la N, B2 a la N, C2 a la N, C a la N tiene problemas que va a pesar por A siempre. Entonces, aquí no está restringido, aquí no está restringido. Ese es el problema que tiene la que tú propones. Otra forma, ¿cierto? Es esta. A, A, A. ¿Cómo? No, 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 no. Ah, bueno, no, tranquilo, tranquilo. Entonces, aquí sería, mira, A, A. O sea, pero sí quedó claro por qué falla la que propusiste. Sí, 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 porque puede empezar por B o con A. Exactamente. O C, porque es ABC. Ah, perdón, es AB, qué pena, es AB. Entonces, A unión AB, unión BA, unión BB, asterisco. ¿Funciona? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Funcionará esa o no? ¿O le encuentran alguna falla? ¿Qué es A unión AB, unión BA, unión BB, asterisco? ¿Es esa misma, el cuadrado? Sí. ¿Pero por qué crees que funciona? ¿Por qué crees que funciona? Bueno, usted puede coger cualquiera de estos y concatenarlo en cualquier orden. Dado que están juntas, siempre van a funcionar como pares. Creo que es la que propone... Ah, bueno, él la propuso aquí, así, ¿cierto? También es válido, ¿cierto? Donde W es igual a K, bueno, también esta. Cualquiera de las dos funciona. Hay varias formas de especificar eso. Bueno, muchachones, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿O todo está bien? ¿Todo está bien como aparece en los Simpsons? ¿O no? ¿Me lo hace la mano si estaba entendido hasta ahora? Listo. Solo veo cuatro manitos, cinco manitos. ¿Qué pasó con el resto de manitos? ¿Murieron? Ah, bueno. Cinco manitos. Seis, siete, ocho, nueve. Nueve, veinticinco. ¿Y el resto? Resistiendo o mimiendo, como dicen ustedes. El clima está muy... No sé cómo... En Tuluá está haciendo lluvia. ¿Cómo está el clima en Tuluá? Aquí está renublado. Aquí está renublado, está haciendo frío, ¿cierto? ¿Cierto? Vale. Esta solución que muestran acá en la diapositiva, ¿cierto? Es... Palabras que empiezan por A, ¿cierto? Seguido por una cadena que pertenece a la cerradura del alfabeto y termina en A. Y pues, básicamente, que empiezan por A y terminan por A. Esto garantiza. Es una cadena. Cuaca cualquier cadena de acá y le pega al principio A y al final una A. Y acá, doble Utsui, ¿dónde? La cardinalidad, o sea, el tamaño doble Utsui igual a dos por K. Donde existe un K mayor que uno, W es una cadena del alfabeto y el alfabeto es AB. Doble Utsui es cualquier cadena de acá, lo que está acá. Y cumple que esa cadena siempre va a tener tamaño 2K, donde 2K es un número entero mayor que uno, mayor o igual que uno. Bueno, listo. No sé si ya quedó un poco mejor esta segunda, muchachones. Sí, preen. Listo. La persona que me preguntó. Un cafecito. Sí, aquí está lloviendo, el clima está bastante agradable. Me parece agradable, está hasta rico para dormir. Bien, pero pues, muchachos, toca. Ustedes están peleando por un futuro mejor, así que hagan el esfuerzo. Dormir puede esperar un poquito. ¿Listo? Ustedes están peleando por un futuro mejor. Bien, muchachos. Bien. Bueno, ya aquí sigo un tema nuevo. Bien, muchachos, hasta ahora. ¿Qué hemos visto? Ya para aterrizar eso. Pero eso está lento. Lento. Esperen. Lento. Listo. Voy a guardar eso porque ya tengo miedo. Bueno. ¿Qué es un alfabeto? A ver. Lo que hemos visto... Ay, se teclaba... Espera, mentico. Mientras, ¿qué es un alfabeto? Esperen. Es un conjunto de símbolos. Recuerden que el alfabeto no puede ser vacío, ¿no? Recuerden que el alfabeto no puede ser vacío. Pero en un momento yo... Combinaciones de teclas. ¿Dónde está? Bueno, ahora arreglo eso. En el descanso. Entonces, ¿qué es un alfabeto? Es un conjunto de símbolos. No. Vacío. ¿Qué es esto? Y lo denotamos con... ¿Ve? Y lo denotamos con esto. Ah, es... Ah, sí. Listo. Y lo anotamos con esto. ¿Listo? Lo denotamos con sigma mayúscula. Bien, muchachos. Luego aquí... ¿Qué sigue? ¿Qué es... ¿Qué es? Ay, por Dios. ¿Qué es la cerradura de un alfabeto? Listo. La cerradura de un alfabeto. ¿Qué es la cerradura de un alfabeto? Estoy preguntando por esto. Oh, chanfle. No lo puedo elevar. Esperen. Tengo una emergencia sanitaria. Vamos a ver. No. Chanfle. Está más de... Ah, aquí está. Listo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sigma asterisco. Todo el alfabeto con el conjunto de ácido. Con el símbolo de ácido. O sea, son todas las posibles combinaciones... Exactamente. Toda... Esta es una cerradura de clean, si ustedes lo notan. Todas las posibles combinaciones del alfabeto, ¿cierto? Incluyendo la cadena vacía, ¿cierto? La cadena vacía, en este caso la cadena vacía viene siendo... Viene siendo exilón, ¿listo? Así se denota. Bueno, me robaron mi exilón, entonces voy a rescatarlo. Me robaron mi exilón. Listo. Exilón robado. Y aquí lo recuperamos. Listo. Muy bien. Después de esto, ¿cierto? Vimos, ¿qué es la potencia de una cadena? ¿Qué es una potencia de una cadena? A ver. ¿Las combinaciones entre ella misma? Exactamente. Es con cadena, n veces la misma cadena. Y la potencia cero, ¿qué es? Éxila. Cadena vacía, perfecto. Bien. ¿Qué es un lenguaje? Ah, bueno, tenemos la unión de... Tenemos... ¿Qué es un lenguaje? Que lo notamos como L. ¿Qué es un lenguaje? Es un conjunto de cadenas, ¿cierto? ¿Y qué es subconjunto de quién? Es subconjunto de... Este señor. ¿Listo? Que es subconjunto de este señor. Muy bien. Es subconjunto de este señor. Muy bien. De ahí sigue el lenguaje. Bueno, tenemos... ¿Qué es la potencia de un lenguaje? ¿Qué es la potencia de un lenguaje? ¿Qué es la potencia de un lenguaje? ¿No lo recuerdan? Hace las manos y se acuerdan, por favor. O la genial está mal, a ver que sí. No, Preno, no lo acordamos. Listo. Es concatenar, ¿cierto? Concatenar un lenguaje, ¿cierto? Consigo mismo. Por ejemplo, si L es igual, por ejemplo... Ahí está corrijo eso que me tiene desesperado. 1, 2, por ejemplo. Entonces, la potencia, por ejemplo, L elevado a la 0. ¿Qué sería L elevado a la 0? L elevado a la 0. Un momento. L elevado a la 0 es igual a éxilo, ¿no? Es un conjunto que tiene a éxilo. Es un conjunto que tiene a éxilo. Muy bien. L, por ejemplo, al cuadrado, ¿qué sería igual? ¿Y qué sería igual a L al cuadrado? 1, 2, 1 y 2, 2. ¿Sí recuerdan, no? Listo. Bien, ¿qué es una cerradura de Kling? ¿Qué es una cerradura de Kling, muchachos? ¿Qué sería L asterisco? ¿A qué sería igual? ¿A todo el lenguaje con éxilo? Sería, no, pues L a la 0. Ah, la unión. Exactamente. La unión de potencias. Muy bien. ¿Y qué sería una cerradura positiva? L más. La misma unión, pero sin L a la 0. Sin L a la 0. Unión L2, unión L3. Muy bien. Y ahora, nosotros, ¿cómo podemos especificar un lenguaje? O sea, ¿cómo lo podemos presentar al mundo? ¿Cómo podemos especificar un lenguaje? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿De qué forma? Hay dos formas. ¿Qué formas vimos? Exactamente. De forma formal. Entonces, lo usamos. ¿Cierto? De forma formal. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, W, Wtsui, tales que, ¿cierto? Ta, 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 ta. ¿Listo? ¿Y cómo sería de forma informal? O descriptiva. O en lenguaje natural. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, muchachones? Exactamente. Las cadenas que cumplen, bla, bla, bla. Es una descripción. Listo, muchachos. Bueno, yo ahorita arreglo eso, lo del teclado que me tiene desesperado la distribución. Entonces, vale, muchachos. Espero, pues, eso ya queda entendido porque, pues, ya vamos a arrancar con eso, con lenguajes regulares. Entonces, pero, pues, estos son los conceptos básicos que ustedes deben tener entendidos. O sea, manito arriba si se entendió, pregunta si no se entendió. Listo, pues, tengo muchas manitos arriba. Listo, muchachos. Muchas gracias. Entonces, muchachos, pues, son las 5 de la tarde. Entonces, nos vemos a las 5 y cuarto. Vamos a tómense en ese último espacio. Entonces, nos vemos a las 5 y cuarto, muchachones. Listo, pues. Listo, pues.